Para terminar con las prácticas en lo escrito, se realizó un foro donde se analizó la manera de erradicar estas acciones. ¿Cómo nos arreglamos? Una de muchas frases asociadas a la corrupción. Para buscar cómo eliminarla de nuestro vocabulario, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública organizó el foro de información en el combate a la corrupción. Y lo que tratamos de hacer nosotros fue revertirla, es decir, ¿cómo nos arreglamos para que con mayor información controlemos y combatamos de manera frontal la corrupción? Expertos y autoridades analizaron las prácticas de corrupción en el ámbito empresarial. Los principales momentos para dar una mordida o un soborno suelen ser acelerar un trámite o recibir una licencia, y por lo tanto, donde más sucede es en el ámbito local, en el caso del gobierno, ¿no? El 35% de las empresas en algún momento dan un soborno en lo local. Donde debemos de concentrar una parte importante de la batería es en donde los pequeños negocios están expuestos a alguien que no les permite realizar su actividad cotidiana de manera simple, sencilla, legítima, y generando economía que de por sí es bien difícil. Otra causa es la falta de consecuencias. La diferencia no radica en la genética o en la idea de culturización de la corrupción. La diferencia está en el tipo de instituciones que combaten, también como aquí se ha dicho, la corrupción y la eficacia de los resultados de las mismas. ¿Cómo rompemos el círculo viciado de la absoluta desconfianza? ¿Cómo volvamos a confiar en que la palabra sí vale, en que cada quien va a hacer lo que le corresponde de manera transparente y de manera de construcción de comunidad? Entre las soluciones para evitar la corrupción, señalaron la simplificación y automatización de trámites en todo el país. Hugo Vela, Proyecto 40.